Alfa Karina continúa celebrando el cumplimiento de su más grande sueño, haber conquistado la cima del Everest. Alfa dijo sentirse orgullosa de haber llevado la bandera salvadoreña al punto más alto del mundo y de ser inspiración para todas las niñas y mujeres del país. Además, compartió con los asistentes a la conferencia de prensa algunos de los momentos más impactantes en su camino al techo del cielo, como es conocida la cima de la montaña. El momento más difícil creo que fue psicológicamente fue el paso Hillary, porque este paso es un paso sumamente peligrosísimo. Son como tres pirámides antes de la cumbre, pues otra llega a una falsa cumbre y lastimosamente ahí están muchísimos montañistas fallecidos. Entonces, para mí fue demasiado impactante ver a estas personas, porque uno piensa, puedo ser yo. La salvadoreña dijo que aún no planea una nueva aventura de montaña. Por ahora, quiere disfrutar con su familia el triunfo que la llevó a hacer historia. La montañista salvadoreña recibió un reconocimiento de parte del Instituto Nacional de los Deportes, el cual fue catalogado como un campeonato del mundo, por lo que su hazaña fue premiada con un monto de 12 mil dólares. Este es un informe de Clarisa Ramos para La Prensagrafica.com.